Música Como una jornada positiva calificó la entrega de los bonos escolares CAFABA 2020 nuestra directora Eliana Marcela Angarita Sepúlveda En la vigencia 2020 fue un año muy positivo en cuanto a los bonos escolares ya que beneficiamos a más de 10.000 familias brindándoles esa compensación a través de un bono de 61.800 que lo podían reemir en cada una de las papelerías que nosotros realizamos convenio este año por más de 600 millones de pesos La caja de compensación CAFABA dispuso toda una logística para la entrega del bono que cumplió con la expectativa de los afiliados Nosotros tuvimos tres puntos de atención Estaba Bamanca Bermeja, el corregimiento del centro y Puerto Huirches Tuvimos un horario extendido de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche Comparar la oportunidad a todos esos afiliados que por temas laborales no podían acceder Trabajamos jornada continua y con eso quisimos darles a conocer a todos nuestros afiliados la importancia que era para nosotros que ellos recibieran este bono El año 2020 trae nuevos servicios y proyectos para los afiliados de la caja Agradecimiento muy especial a todas las empresas y afiliados que nos han acompañado durante todos estos 50 años Le damos un agradecimiento muy especial a todas esas empresas que hicieron posible la entrega de los bonos Ya que sin ellos no hubiese sido posible esta actividad Ya que vivimos de los aportes de nuestras empresas Y le agradecemos enormemente esa fidelidad Que a través de los casi 55 años se ha mantenido con los empresarios de la ciudad Y los invitamos a los que no están afiliados para que nos acompañen Que podamos hacer una buena articulación y una buena relación comercial Y que podamos ser aliados para ellos en todos los aspectos empresariales que tenemos Gracias por ver el video